bienvenido el daño de la moto cuando aterrices bruscamente usando l para mover las llantas en un ángulo paralelo al suelo aterrizar un salto siempre daña tu moto bueno bienvenidos a cenomenon estamos aquí con yo estoy muy a punto de morir david y yo mario bien dice que continuamos bien y este entonces aquí la moto es como tu caballo en celda ándale ya estamos jugando un caballito metálico segundo episodio o sea no puedes agarrar varias motos esa es tu moto y se acabó y te aguantas no puedes mejorar tu moto pero es de esa moto siempre no lo sé es que no hubieras llegado tan lejos yo solo sé que se puede costumbrar tu moto entonces conoces a estos hombres porque desconectarme de olivo o oregon parece algo personal por supuesto que es personal o sea es como primero si tienes a la principal y después te vas a tomar tu capilla ajá y de ahí ya la pidegués a la pideguer porque es la churona todas las capillas de ahí está a menos que madre es para la principal y ya tengas que depender de pura capilla exacto que es muy triste de hecho pensé que era mi camino échale un crédito ya le he hecho un crédito nos revivamos nos revivamos ah mira ese es el camino que tengo que seguir porque no quiero volver a jugar blair blair conmigo vamos a jugar blair runner blair runner no no voy a blair runner porque quiero apresurar el tiempo para ir al banjo banjo al banjo banjo es lo que te lo voy a poner cuando te estés quedando agredón si para que revivas si que no va a haber baile ajá 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 cuéntame que estás haciendo te dejé como hace diez minutos estoy siguiendo la pista estoy siguiendo la pista estoy siguiendo como del del paisajito del paisaje oye y ahí está llegamos que juego estás jugando y tiene clima dinámico o es por el guion la mierda no está lloviendo no el guion por eso pero la lluvia está scripteada o es este que una o sea trapo sucio oh ya mira ahorita voy a llegar con mi amigo ah es que mi amigo está herido se siente mal y fui a buscarle pastillitas para que se drogue chile ah si es cierto mi amigo y donde está tu amigo ahí llegué ay está traído años esperando a que llegaras con esas hojas ay nos estaban bien estaba bien difícil le conseguí este tubito para la impresora wey no manches mi amigo se murió ya es friki no voltea y pum friki placero ah oh oh oye tu amigo como que no me no me cae con no me da confianza no me da confianza pero para ser justo esta vez prefiero llevarme con este wey que le pasó a mi viejo mierda a unos unos de una secta lo quemaron le casi le pidieron un soplete en su mano si no si no me equivoco gracias él es como como quien mira voy a reponer como la roca Mike Tyson juntos voy a estar como si la roca es como si estuvieran también un bebé un bebé mamado y así y la roca y la roca fue quien dio la luz se largaron mira si quieren entendí que decía bien sigue el siguiente objetivo visualmente la neta se ve muy bonito tu visualmente te ves muy bonito osea que un que este que un que un juego que haces amigo que un juego así ponle gasolina se vea ah tiene gasolina feo de gasolina ah ya así en chile a ver que pasa ponle gasolina esta bien voy a poner gasolina donde esta la gasolina Luis ah ya ah si ahí en el mapa carajo carajo esta 350 mierda no manches esta muy lejos mierda si no digo pero esta muy lejos no la gasolina no el mapa mierda sea sigue el mapa mierda maldición odio seguir los mapas y que significa la zeta de que se esta durmiendo la zeta zeta de eso es descanso es en serio si es en serio ahí esta gasolina ven diéndemela de magna por favor que tan realista es este juego tanto como que estoy peleando contra zombies en un mundo posapoca no manches es como el 2020 no pero digamos The Last of Us 2 The Last of Us 2 The Last of Us 1 The Last of Us 2 es un juego increíble y es más realista que el juego que ya jugó a ser humanoide si espérenlo en el 2020 es que eso el la como los grabamos en 4k tarda ya en hacer el remix ah ya esta circula ahí esta este ejemplo The Last of Us que esperan mas cyberpunk este The Last of Us 2 o The The Stranding es que no se yo creo que The Last of Us The Last of Us 2 The Last of Us The Last of Us 2 trabalenguas esta madre The Last of Us The Last of Us el filósofo gringo The Last of Us 2 The Last of Us The Last of Us The Last of Us The Last of Us 2 The Last of Us 2 cámara Mario ah no creí que iba a ser el micrófono es que si se si se espera no me regañas hijo de mamá bueno en orden acomoden esos 3 juegos The Last of Us 2 The Last of Us 2 The Last of Us 2 Death Stranding y Cyberpunk 2007 ¿Esta? yo creo que igual porque me da un poco de miedo porque me da un poco de miedo porque me da un poco de miedo es que me da un poco de miedo de que Cyberpunk lo meta muchas cosas y termine siendo como de mismo ah no ya la vi ya la y Death Stranding también no y es que además en el caso de Cyberpunk que esta mas cabrón porque son mas de que 6 años prometiendo este juego ¡Ajá! Y ya ves que luego va a ser como... Pero me da más miedo el juego de colina porque... ¡Wow! ¡Ese me encantó! Hay mucha gente... ¡Wow! Es que es muy lineal, pero a mí... ¡Wow! ¡A mí se me gustó Skyward Zone! ¡No! 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 ¡A la patatatatatata! ¡A la puta… Y hay mucha ruca por el bosque... No, si, es muy lineal... Muy buenas tardes... Me llamo Ramon... Después de que mataron a Mario... Bueno, a mí me contrataron... Para ser se denomenoide... I mean... No me estamos pagando nada... Pero me ciudadano semina... Por qué es un país de mierda... ...es... Monterey... Siempre he estado sumido para Mario... ¿Tiene que haber una manera de subir esa roca? ¿Hay escalera? No. ¿No escala como el link? No. Escalan. Este es el que ya es muy fácil. ¡Oh, ya llegué, hija! Van a salir otras gordas. Creo que está poniéndose rojo el mapa. Tal vez. Yo estoy haciendo demasiado ruido. Tal vez. No, son vivos, ¿no? Son humanos. Porque están disparando. Pues arrollalos. ¿No más está ahí en motocross? Dice, no. Reparar. Usa chatarra para reparar tu moto. Acércate y mantén. Ah, ya. Ya no corre. Ya se la va a llevar así. Con los piecitos. La voy a poner aquí. Yo había ponido mi moto aquí. Güey, ellos tienen armas. Vamos con una hacha. Ok, ok. Hay que replantearnos esta estrategia. Mira, se ve súper asustado. ¡Sé, por favor! ¡No me hagas esto! ¡Ay, no! No es como que... ¿Qué? No me acuerdo cómo... No es como que tu escondite está muy chido. ¡Hola! ¡Mir con tu escondite más chido! Aquí está. Está dando vueltas cabeza. ¡Sále! 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 ¡Ay! ¡Oh, fuck! ¡Ay! ¡Ya no vas a ocupar eso, ¿verdad? ¡Cúrate! ¡No le agarres la recortada! ¡Agárrenle a recortada! ¡Weddy, ¿sále las piernas? ¡No los queremos matar! ¡Estamos en un mundo sin personas! ¡Si quieres matar a las personas! ¡No son mis amigas! ¿Cómo te lo decís una The Walking Dead? ¡Es The Walking Dead! ¿The Walking Dead sigue al aire? ¿Con cuál cambio de arma? Van a la décima temporada. ¡Chále! ¿Y ahorita en qué va la trama? ¿Rick sigue vivo? No, Rick ya está mal. ¿Qué? 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 ¿Para qué me preguntas? Ah, contigo. ¿No, no, no, neta? ¿Neta? ¿La necesitarás? No. Está vivo. Ahí está, tengo una estropeuta, amigo. ¿Pero desapareció algo así? Cuéntanos qué ha pasado en The Walking Dead. No, porque mucha gente quiere ver The Walking Dead. ¿Y ahora en The Walking Dead? ¡Ay, claro que no! Nadie quiere ver The Walking Dead. Ya no se ve The Walking Dead. Panini está yendo The Walking Dead. Pero porque él ve fenomenoide, no cuenta. Ve mal contenido. ¿Qué pasa con The Walking Dead? Si ves el momento en primer lugar. ¿Sabes que güey, no voy a estudiar The Walking Dead? Ay, ¿por qué no? Neta, ya nadie lo ve. Que sí lo ve, yo lo veo. Yo no quisiera que yo después peleara. Yo no quisiera esponjarme. Y luego después se va a escuchar. No mames, ¿qué? Sé que no va a llegar, pero... Sí llegó. Mira, estás escupido. Ya, Mario, cuéntanos. Mira, mejor te cuento. Ah, culero. Ya no sé. Nadie, nadie ponga atención a lo que me diga. No. No. Están rodeando. Cuando aprenda a pelear, los voy a matar. Les puedo decir que... Me quedé donde la morra negrilla muere. No, no tengo bala. Que se suicida en el ataúd. Cuando ya la van a entregar otra vez al... Recuperar el siglo. Al reino de Rick. Este, Rousaia y... ¿Al reino de Rick? Telas. Rick y Morty. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece muerta. Ahí me quedé. Está muy buena esa parte. ¿Cómo es que ahí te quedaste? Uf, es que... De ahí en fuera todo fue expulero. No es cierto, ¿lovo? ¿No viste lo de Carl? ¿De cómo es? ¿De qué? ¿Lo morré? Creo que no lo estoy haciendo bien. De Carl. No voy a decir ni si ni no diré Carl. Oye, ¿por qué te metiste esa balacera solo? No lo sé. Mira, él... Estoy en el... Dispórale a la gasolina, tal vez explote. No, la necesito para mi moto, el compuerta. ¡Puérate ahí! ¡Cocérenlo! Yo no tengo el tapón purita. Pero, pero, pero... Está bien, haré lo que dice Mario. Se puso muy bueno. No, mira, por lo menos la moto es donde Rick le pasa algo, se me dirá, ¿y qué? ¿Está muy bueno? Es el campita, está poniendo un pito agresivo. No puede decir que le pase. Oye, chavos, que tal si lo practicamos, digo, ya matamos a ustedes. No creo que salga a mí, por eso. Nos vamos al siguiente... Oh, miren, sí, no. Ah, me verdad no confiaron en mí. Pero es que me molesta. Bueno, pues vamos al siguiente paseo de Xenomenal 2, donde tal vez sea... Sobreviva la balacera. De mis lagas. Pero quiero, les dejo una tarea a todos, por favor, vean Walking Dead como en su décima temporada. ¿A nosotros o a quién le viven? A los que le viven. Este, la serie esta de... Tal vez Rick está vivo. ¿Cómo se llama la que es como una historia alterna? Fear the Walking Dead. Ah, sí, está muy bien. Vi la primera temporada y se veía... Fíjate, antes de acabar este episodio... Pero ya mejor. Fíjate, Fear the Walking Dead. Las primeras tres temporadas son un poco... Mis personas, pero están padres. Pero después de eso cambiaron como de... Ah, no, güey, sí, sí, me está disparando. Ah, es un lobo. Es un perro grande. No, 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 no. Y además una travesa. Ok, buen final para este capítulo. No sé, no sé, sí, sí. Bueno, la... Cambiaron de director, de productor, y está muy buena y ahora tienen a Morgan en el equipo. Sí, sí, sí. Morgan Freeman? No, de The Walking Dead. Y también a Dwight. ¿A Dwight? Sí. El de The Office. El que está quemado de la... No manches. El que está quemado de la cara. Ok, ya te despedí. Está muy buena esa serie. Me encantó el final de esta temporada. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. ¿Y todavía siguen haciendo Fear the Walking Dead? Sí. Acaba de terminar la temporada. ¿Cuál? ¿La como la seis? La quinta. No mames. Bien, presentanos. The Walking Dead empezó la décima. Bye. Antes de comienzar mis... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!